¡Poletor! ¡Allemar! ¡Sí! ¡Tres, dos, uno, ya! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Se acabó! ¡La victoria es para... ¡Otrimon! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Se acabó. La victoria es para... ¡Tres, dos, uno, ya! 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 La victoria es para... ¡Tres, dos, uno, ya! 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 ¡Tres, tres, dos, uno! ¡Tres, dos! ¡Tres, dos, uno, ya! ¡Gracias! ¡Se acabó! ¡La victoria es para... ¡Otomor! ¡Gracias!